El Alfa rompe el silencio sobre su Bugatti. El artista urbano Emanuel Herrera Batista, mejor conocido como El Alfa, reaccionó este lunes a través de su cuenta de Instagram por primera vez desde que fue quemado su Bugatti, donde mencionó el nombre de una persona con quien ha tenido inconvenientes desde que llegó a Miami, donde reside actualmente. Explicó que llegó a Miami con ganas de seguir creciendo y de abrirse puertas que nunca se han abierto y según sus palabras de la nada aparece esta persona, Top Dollar, Vivi, Ariel Antonio Hermansa y me dice que tengo que grabar con su artista urbano el mayor clásico obligatoriamente. Dijo que a los pocos días de la conversación tuvo el incidente donde le cayeron a tiros al vehículo Rolls Royce y luego de ese atentado le quemaron su carro Bugatti en el parqueo de la residencia. El artista agradeció a sus fanáticos y familiares por estar pendientes y demostrarles cariño. Tras el anuncio de su Bugatti quemado, decenas de personas se solidarizaron con el artista, entre ellos su colega Toxic Rock, quien fue un poco más allá y le pidió evaluar en qué está metido debido a los dos ataques que ha recibido en Estados Unidos. Escuchemos. Hermano, no dejes que alguien te arrebate lo que tienes, lo que Dios te dio. Ellos te pueden arrebatar lo que tú compraste, lo que tú compraste, pero lo que Dios te dio, no dejes que te lo arrebaten y que se quede impune, que se llama la vida. Mira, manito, haz un alto en el camino. Te lo está diciendo la voz de la experiencia que he tenido todos los problemas habidos y por haber con con tigres, con policía, con jueces, con fiscales, con todo el mundo, manito, con abogados, con empresarios. Mira, manito, haz una parada en tu vida, que tu carrera es importante, pero tu vida es más. Mira, manito, a ti te están mandando un mensaje directo, loco. La fama es buena, yo la tengo, la he tenido y la tendré, porque yo sé mantener mi fama. El dinero también es bueno y yo lo tengo, lo he tenido y lo tendré. Pero, my brother, llegó el momento de que tú te sientas, que tú te sientas tú tranquilo a meditar tú solo y pienses en qué yo estoy metido. Ahí escucharon las declaraciones de Tóxico en defensa del Alfa y de lo que está pasando. El Alfa acusa a Top Dollar, Vivi. Recordemos que Top Dollar era la compañía, el hombre que tenía al lápiz filmado en aquella época. Él tiene una compañía musical y ahora tiene este problema con el Alfa, porque supuestamente el Alfa se ha negado a grabar con el mayor clásico. Recordemos el tiroteo el otro día, donde le tirotearon las Rolls Royce y ahora el Bugatti. Y él acusa, él halla públicamente a Top Dollar, Vivi, con su nombre, su nombre Ariel Antonio Hermansal, que es el nombre verdadero de Vivi, Top Dollar, y la cosa está fea porque ya se ve, cuando se armó la balacera la otra vez, se dijo que fue y ahora él lo confirma. Y es porque él se le ha negado a grabar con el mayor. Parece que el mayor está patrocinado por Top Dollar. Yo estoy de acuerdo con la declaración de Top Dollar y es que él tiene que tener más cuidado con los contratos, la música, con lo que él está manejando. Sabemos que el Alfa hasta ahora ha sido una persona que ha sabido manejarse internacionalmente por todo lo que ha logrado, pero como decía Top Dollar, lo más valioso es la vida, que va primero. Entonces, hay que ver el trasfondo de todo, porque como tú dices, por el simple hecho de no grabar, por ese simple hecho de no grabar con este artista, yo te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Entonces, es un caso que ya tienen que irse a lo legal, no solamente por Instagram tirándote la puya de que yo acusa a fulano por esto. No, no hay que publicarlo. Tú toma la iniciativa tú mismo porque ¿y si lo hubiera estado montado en este carro? Hubiera sido una tragedia. O la persona que estuviera montada en el carro que estaba al lado, en que estaba forrado, como que ya se hubiera ido. O alguien que hubiera pasado cerca, un seguro de quien sea, hubiera pagado por el simple hecho de que tú no quieras grabar con el artista mío. Sí, sí. Así que es lamentable, te he hecho Top Dollar, también has reaccionado y dice que ya habla con el mayor y quiere hablar con el Alfa. El mismo Alfa lo subió. Y no sé qué es lo que está pasando, pero el Alfa tiene que, entonces, ponerse la pila y ir a lo legal. O sea, ahí y demandarlo, ponerle una orden o algo así, porque si ya está claro de que es Vivi, que lo está jodiendo, le ha quemado el carro y ha atentado contra su vida, entonces él tiene que ponerle un stop a esto legalmente. Y él lo acusa y dice todo lo que le pase, o le pase a alguien de su equipo de trabajo, el culpable es Vivi, Top Dollar, dijo el Alfa. Usted se ríe, mamá. Pero mira también, Amá, dije que es peligroso ese Vivi. Bueno, yo no sé quién es, o sea, yo en lo personal, porque no había escuchado... Yo he escuchado el nombre, Top Dollar en Tente, Pero no sabía el personaje. Lo mejor que puede hacer el Alfa es irse a lo legal y en Estados Unidos, porque no es como aquí. Aquí tú sabes que es un show. Allá en Estados Unidos, no. En Estados Unidos, las leyes de cada estado, obviamente, pues se rigen, cada uno por su ley, en cuanto a justicia. En Florida, no es la excepción. Y yo sé que si el Alfa va a la justicia con esta situación, yo creo que se va a sentir muchísimo más protegido que en cualquier otro lado. Lo que dijo Torcicló a mí me llegó, de verdad. Torcicló se le ve que el tipo es una persona que está en otro nivel intelectual, tengo que decirlo, no se esquille los urbanos. Le ve mucho. Entonces, lo que le dijo el Alfa, lo que le dijo al Alfa Torcicló es algo que tiene muchísimo sentido, muchísima lógica. Y es una advertencia de una persona que de verdad sabe cómo se mueve el negocio y una persona que también ha querido, o sea, proyectarse a nivel internacional porque no hay que decir que no, todos los artistas urbanos se quieren proyectar internacional. Entonces, el Alfa tiene que tomar mucha, mucha cuenta, mucho cuidado y irse a lo legal ya no es seguir con la tirada en Instagram, que una foto, que fontear, no, ya es ir legal a la justicia. Claro, el mayor también reaccionó, lo vamos a ver ya más adelante, lo que dice el mayor sobre esto, que ya él está involucrado porque ya se supone que el problema viene porque no han grabado con él y más adelante vamos a estar viendo lo que dice el mayor en sus declaraciones sobre este tema que también se puso en solidaridad con el Alfa, igual que muchos artistas, diciendo que es algo que no se permite, algo que no acepta, que ese tipo de abuso, es un Alfa con 14 años ya de carrera, un luchador, un fajador, recordemos que es un muchacho que viene de orígenes humildes de su barrio y que no ha sido fácil, así que todo el mundo ahí en solidaridad con el Alfa, los artistas, los influencers, todo el mundo solidarizándose con el Alfa. Ahí podemos ver la imagen donde publica Top Dollar Bibi, donde dice que una de las razones por la cual entramos a la música urbana en República Dominicana en aquello tiempo fue para poner en alto estos colores. Yo no soy muy creyente en uniones, pero necesitamos tener una reunión y pronto, anoche ya hablé con el mayor clásico, solo me falta el Alfa, hashtag Pinto Dime bien. Ahí escucharon, entonces. Yo no soy muy abundante en el área del urbano, tú sabes, pero de los tiempos playeros que Camila escuchaba su dembow y todo, yo no sé qué ha pasado con la música, yo no sé qué ha pasado con las colaboraciones, ya la gente no quiere hacer música como antes porque me gusta, sino por el view, por el dinero, por cantar con fulano porque fulano está ahí, y no hacerlo y llegar por ti mismo. Eso como que ya ahora se acabó. Esa gente del Alfa, el Poeta Callejero, el Charo Blo, toda esa gente de Batalla aún iniciaron porque les gustaba la música y han seguido los diálogos, los diálogos quieren pegar y quieren hacer esos shows para llegar a yo no sé qué, como que el sentimiento de música no lo tienen, ya no es igual antes, por eso yo era muy fan y lo soy todavía, ya que se ha recuperado de nuevo el Poeta Callejero. O sea, las canciones eran de, o sea, a mí me llegan fulneran de verdad, o sea, lo que se vivía y se sentía que era porque le gustaba. canta una de Poeta antes de irnos a la pausa. Ay, no, yo no sé cantar. De Poeta, de Poeta con 10 años, Camila. dale un chiste de Poeta antes de irnos a la pausa. Yo no sé cantar. Yo no un chiste de la que tú te acuerdes. No, yo no sé cantar. Uy, antes de irnos a la pausa una de Poeta. No, vamos a irnos a la pausa, si eres a mí, ahorita se la canto. Dale, dale.